1, 2, intro, 2, 3, 4 1, 2, intro, 3, 4 1, 2, intro, 3, 4 Bump, tres, cuatro, verso. Bump, tres, cuatro, verso. Bump, tres, cuatro, verso. Bump, tres, cuatro, verso. Bump, tres, cuatro. Bump, tres, cuatro. Bump, tres, cuatro. Bump, tres, cuatro. Interludio, bajar intensidad. Puente uno. Tres, cuatro, puente uno. Tres, cuatro, puente uno. Puente dos, subir intensidad. Pulsos. 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 Amén, Amén, Amén Puente uno Puente dos Puente tres Repetir Puente tres Puente tres Puente tres